Hola cultivadores, ¿cómo están? Soy David Prieto y continuamos con nuestros miércoles de rescate. Hoy nos vamos a enfocar en hacer almácigos porque vamos a seguir el recultivo de la huerta, vamos a llenar esos espacios que todavía tenemos libres. Proyecto Cultivos Urbanos, segunda temporada. Bien, pues continuamos con nuestro recultivo, con nuestra transformación de nuestra huerta y estoy preparando el momento de poder traer a mi mamá, que pueda ver todos los cambios que hemos venido teniendo. Ella no ha visto nada, así que estamos con mucha expectativa de cuál va a ser su impresión, tan pronto la podamos traer. Vamos a hacer hoy los almácigos. ¿Qué son los almácigos? Bueno, es un lugar donde tú puedes hacer tus semilleros, no es el lugar donde va a quedar la semilla, donde va a crecer la semilla, la planta, sino que es un lugar temporal, solamente es para que crezcan y después poder trasplantar. Esto nos ayuda a ganar espacio en la huerta y poder tener varias plantas pequeñas en un lugar específico, pequeño, y después trasplantarlas y colocarlas en sus recipientes finales. Por hoy vamos a comenzar y seguimos con nuestra desinfección, seguimos con nuestro arreglo de espacios de la huerta para que podamos tener un espacio bien bonito, así que vamos a comenzar con esa parte y continuamos con el proceso de los almácigos. Terminamos nuestra desinfección y como pudiste ver, ya estamos trabajando sobre nuestro recipiente. Acá está nuestro recipiente que estamos utilizando. Este es otro sustrato que estuvimos reciclando. Si no has visto el video de cómo estamos reciclando la tierra que ya teníamos usada, que de pronto estaba enferma, te voy a dejar la tarjeta en la parte de arriba. Esta es tierra reciclada y forramos nuestra canastilla en plástico para que no se le vaya a salir el sustrato, por supuesto, porque, a ver, te muestro esta por acá. Tiene, pues, bastante huequitos, entonces necesitábamos darle, forrarla, ¿no? Entonces, ya estamos listos. Es para preparar el sustrato. Va a ser muy interesante ver el resultado que tenemos con este sustrato. ¿Por qué? Porque esta es tierra reciclada y en ocasiones la tierra reciclada es la más compleja para utilizar en semilleros. Así que vamos a ver el resultado y vamos a ver qué tan efectivo es y de seguro nos va a ir muy bien. Le vamos a aplicar cascadilla, como ya lo habíamos hecho en la anterior vez, para hacer que quede un poquito más suelta, que drene mejor. Igualmente, nuestros almácigos también lo necesitan. Como le hicimos el procedimiento de colocarlo sobre fuego, pues, muchos de los nutrientes, muchos de los microorganismos benéficos ya no están, así que se los vamos a aplicar con este compost y lo vamos a revolver y está listo para que lo empecemos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos dio la noche en la huerta, hoy trabajando, haciendo nuestros almácigos, pero bueno, qué bueno que tenemos lámparas para poder continuar. Quiero mostrarles cómo quedó. Ya está listo. Hay personas que nos preguntan, bueno, y si no tenemos cascarilla, nosotros utilizamos la cascarilla de arroz, son estas cascaritas. Si no tienes cascarilla de arroz en tu país, te voy a invitar a que puedas utilizar también perlita, puedes utilizar también palitos, ya lo he compartido en otros videos. Si no tienes humus, puedes también conseguir, perdón, si no tienes compost, puedes conseguir humus. Yo en este caso estoy utilizando compost, pero también puedes utilizar humus para alimentar nuestros sustratos si estás reciclando tu sustrato. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Vamos a hacer nuestro almácigo, vamos a dividirlo aquí en seis partes. Vamos a pensar que sean más o menos iguales, imaginárnoslas. Y quise traer unas piedras para decorar este semillero, este almácigo, y también nos va a dar la oportunidad de ver cómo está distribuido. Así que vamos a decorarlo y vamos a darle también nuestro propio toque de personalidad a este almácigo. Bueno, terminamos y miren lo bonito que quedó nuestro recipiente, nuestra canastilla con sus divisiones. Por aquí tengo, por ejemplo, bueno, sus nombrecitos para que lo reconozcamos. Aún podemos en la parte de atrás colocar la fecha para también saber más o menos cuánto se nos están demorando o en cuánto tiempo nos van a salir. Vamos a comenzar con la lechuga crespa. Por acá tengo semillas de lechuga crespa. Voy a esparcir un promedio de unas 20 a 30 semillas en este solo espacio. Recuerden que esto es para que las que van creciendo las vamos sacando. Por eso dejamos la tierrita bien suelta para que nos permita sacarlas fácilmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer muy facilito, vamos a ir regando semillitas. Ahí están cayendo, no sé si lo alcanzan a notar, pero son muy pequeñitas. Vamos a regar varias en diferentes espacios de este cuadrito para que nos crezcan. Y ahorita le vamos a aplicar, bueno, por un lado una capa muy delicada de tierra y por el otro le vamos a aplicar agua. Miren, esta es una semillita muy chiquitita, de pronto no se alcanza a enfocar muy bien porque es muy pequeñita, pero ahí están nuestras semillas de lechuga crespa que van a empezar a germinar muy pronto, ya son muy rápidas. Vamos a colocarle su capita de tierra. Por aquí tengo tierra aparte. Y voy a colocarles una capita así muy suave, muy suave. Que ya no necesitan mucho sustrato encima. Es tan solo unos milímetros que le vamos a adicionar. Lechuga crespa, lo dejamos por acá para que lo reconozcamos que es lechuga crespa. Coloquemos espinaca, por acá tengo unas semillas de espinaca. Y vamos a hacer que queden ahí de compañeras. Igualmente voy a colocar, de estas son un poquito más grandes, así que voy a colocar de pronto un poquito menos. Vamos a dejarlas distribuidas, que no crezcan tan cerquita la una y la otra para que después las podamos sacar con comodo de ato. Bueno, ahí colocamos como unas 15 más o menos. Y la misma operación, vamos a colocarle una capita de tierra, más o menos unos 3, 4 milímetros de espesor, no muy grueso. Ok, vamos a colocarle su respectivo aviso. A ver, por aquí no está. Espinaca. Y sabemos que estas son nuestras plantas de espinaca. Vamos a colocar apio. Como pueden notar, son bastante pequeñas. Voy a colocarlas acá en algo blanco para que se note un poquito más. Son muy, muy pequeñitas. Así que voy a tratar de distribuirlas lo mejor posible en este espacio. También colocar unas 20, 30. Bueno, va a ser difícil calcularlas por lo pequeñas, pero vamos a buscar hacer, bueno, que nos crezan varias acá. Por acá tengo varias. Y ahí las regamos. Vamos a regar unas más por acá. Bueno, ahí tenemos varias. Vamos a aplicarle una capita de tierra. No tiene que ser tan gruesa. Y como podemos ver, de una manera muy bonita, tenemos organizados nuestros almácigos para tener varias plantas. Cuando vayan creciendo, las más grandecitas las vamos a ir tomando y las vamos a ubicar donde van a quedar finalmente. Entonces, estas era el apio. ¿Verdad? El apio lo colocamos por acá. Perfecto. Bueno, vamos a seguir mejor con nuestros rábanos, que ya los tengo acá abiertos. Pero sí, al último vamos a dejar la zanahoria. Como este no va a ser su lugar definitivo, yo puedo jugar con las plantas que tengo acá. Esta no es una asociación en realidad, porque aquí no van a crecer finalmente nuestras plantas. Van a solamente hacer semillero y las vamos a sacar de inmediato. Bueno, por acá nuestros rábanos, que también son una planta muy rápida. Son una semillita. Por acá voy a sacar semillitas. Bien pequeñitas también, pero bueno, a comparación de la lechuga, pues son más grandes. Le aplicamos su capa de tierra. También unos cuantos milímetros. Unos tres milímetros pueden ser en este caso que son un poquito más gruesas. Más grandes las semillitas en comparación a... de pronto a las lechugas. Perfecto. Por aquí vamos a colocar... Ah, bueno, coloquemosle suavisito también los rábanos. Perfecto. Vamos a colocar las cebollas. Voy a colocar cebolla cabezona, porque ya tenemos cebollas largas. Recordemos que en los videos anteriores hemos sacado algo de cebolla larga, así que ya los tenemos. Vamos a sacar por aquí la cebolla cabezona. Vamos a colocarla por aquí. Así que vamos nuevamente también a distribuir. Son más o menos unas 20 semillitas que estamos regando. Bueno, no vienen como tan contadas, pero es la idea más o menos. Si nos quedaron muy juntitas, las buscamos separar un poquito, que nos crezcan no tan pegadas. Es la idea. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Le colocamos acá su sustrato, que quede bien tapadito. Y estamos listos. Perfecto. Ahora aquí, suavicitos, cebolla cabezona. Aquí queda. Y quiero mostrarte aquí las semillas de zanahoria. Míralas por aquí. Voy a pasar una a mi mano. Estas son. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Las vamos a esparcir. Y vamos a dejar que ellas vayan creciendo paso a paso. Las distribuimos. Perfecto. Aplicamos sustrato. Y estamos listos. Vamos a aplicarle agüita. A todo. No vamos a aplicarle demasiada agua. Vamos a dejar que sí, que el sustrato quede húmedo. Pero no nos vamos a exagerar en agua, porque o si no, nuestras semillas también pueden afectarse. El recipiente en el que las vamos a colocar es un recipiente que puede tener algo de oscuridad. Las semillas, en etapa de semilla, para que empiecen a germinar, ellas necesitan dos cosas muy importantes. Una es un ambiente, más controlado, un clima un poquito más caliente, una temperatura un poquito más alta. Necesita también no tanta luz al principio. A medida que va creciendo, la vamos a ir sacando la luz. Precisamente nuestra estructura tiene una zona que podemos dejarla en oscuridad. Ahorita, al final, les voy a contar cómo la vamos a dejar para que vaya germinando paso a paso y permitamos que se desarrolle. Bien. Vamos a aplicar una buena cantidad de agüita, pero de esta manera. Con nuestro atomizador, dejamos bien húmedo, eso sí, porque queremos que empiecen a germinar, pero, como es la primera vez, bueno, vamos a tener más humedad. A medida que van creciendo, nos toca con mucho cuidado, porque hagamos de cuenta que estos son bebés y requieren de no mucha agua, pero tampoco que les falte. Necesitan no mucha luz, no mucho sol, pero tampoco que les falte. Es un poquito ir jugando con esos factores para que se desarrollen bien. Y tenemos listos nuestros semilleros. Y bueno, en cuestión de unas semanas vamos a empezar a ver los resultados, así que esperemos para que los veamos. Esta es nuestra estructura que tenemos apartada para nuestros semilleros. ¿Por qué la elegimos? Porque tiene un fondo oscuro que le permite que en ciertas horas del día no reciba sol, principalmente cuando hace más calor. Así que vamos a proteger nuestro semillero, pero por el otro, como necesitamos que no le llegue la luz directa, pero que sí tenga calor por dentro, podemos colocarle aquí este plástico que ya trae esta estructura para que proteja y como que genere un clima más cálido adentro. Entonces, bueno, de esta manera vamos a ver qué sucede, cómo van nuestros semilleros, nuestro almácigo en ocho días. Y te invito a suscribirte al canal, a compartir este video, dale like, así nos apoyas y recuerda que en esta segunda temporada cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!